Intento recuperar balones, dar los balones a los compañeros y hacer el juego. Creo que hemos jugado un buen partido y tenemos que seguir, tengo que seguir así. Tenemos partidos muy importantes contra el Dortmund, el Clásico, también en la Liga. Y vamos a dar todo porque sabemos que tenemos que ganar títulos. ¿Cómo es tener a dos compañeros, a dos cracks y a dos fenómenos como Kylian y como Vinny que han hecho esos dos golazos hoy? Es increíble tener la oportunidad de jugar con Canelos todos los partidos. Nos ayudan mucho en el campo y son jugadores pero personas increíbles y es un placer jugar con Canelos todos los partidos. Y ya para terminar, no sé si sabes que hoy Modric ha hecho más historia aún con el Real Madrid, jugador más veterano en la historia del club superando a una leyenda como Puskas. ¿Cuánto aprendes tú de él y qué es lo que aprendes exactamente ahí en el centro del campo? De verdad todo, la humildad sobre todo porque es un jugador increíble. Ha ganado el Balón de Oro pero es una persona normal, es un jugador increíble. Y con y sin balón es un ejemplo para nosotros y tenemos que mirar a él porque es, como he dicho, es un jugador increíble. Eres un clave, gracias a él. Gracias. Chao. Chao.